Hola, hoy vengo a hablar del hilo Organic Cotton de Anchor. Este hilo está compuesto por 100% de algodón. El algodón es una fibra de origen pexetal que proviene de esta planta que podemos ver aquí al lado. El algodón se conoce desde la antigüedad y su origen se remonta a 5000 años antes de Cristo. Es una fibra compuesta principalmente por celulosa, un compuesto orgánico insoluble, crucial para la estructura de las plantas, y es un material suave y esponjoso. El algodonero necesita mucho sol, un largo periodo sin heladas y una buena cantidad de lluvia. El término algodón se refiere a la parte de la planta de algodón que crece dentro de una carcasa para que las fibras de algodón se mantengan esponjosas. El algodón se convierte en hilo que se utiliza para muchos fines diferentes. Su planta crece en casi todas las regiones tropicales y subitropicales del mundo, como Estados Unidos, China, India, Egipto, Uzbekistán, Pakistán, Brasil y Turquía. El algodón tiene una serie de características distintivas que lo convierten en una fibra tan popular en la industria téstil. La suavidad. La planta del algodón es suave y esponjosa y da lugar a un tejido que mantiene ese tacto suave. La durabilidad. La estructura celular de la planta de algodón es fuerte, creando un tejido resistente al desgaste. La absorbencia. El tejido de algodón es muy absorbente porque hay mucho espacio entre las fibras de algodón. El teñido. Debido a su naturaleza absorbente, el algodón absorbe el tinte muy fácilmente y puede transformarse en una gran variedad de colores. Transpirabilidad. La estructura de las fibras de algodón las hace más transpirables que las fibras sintéticas. No hay adherencia estática. El algodón no conduce a la electricidad, por lo que la estática no es un problema con el algodón. Hay varios tipos de algodón. Entre los más populares están el algodón egipcio, un algodón de primera calidad en el que las fibras son suaves y largas. Otro tipo de algodón es el orgánico, que podemos encontrar presente en este nuevo hilo, el organic cotton. Este algodón se cultiva sin utilizar productos químicos, pesticidas o fertilizantes, a partir de plantas no modificadas genéticamente y en suelos seguros. El teñido de este algodón se realiza a partir de productos químicos vegetales, lo que lo convierte en un producto totalmente sostenible, seguro y suave. Es un algodón 100% vegano. El algodón orgánico se trabaja con un hilo de cuatro hebras, no mercedizado, lo que proporciona un tacto suave y natural y un acabado mate. Sin productos químicos y con certificado Ocotex, es especialmente seguro y suave para las pieles sensibles. Es un algodón producido integralmente en Europa y en Hungría. En cuanto a los colores disponibles, este hilo está disponible en una paleta de 20 colores, inspirados en la naturaleza y creados con tintes a base de plantas, que van de los colores naturales a los colores tierra, pasando por colores más fuertes y otros pastel. Una amplia variedad en la que seguro que encuentras la que más te gusta. El algodón orgánico Anchor es adecuado tanto para las técnicas de ganchillo como de punto y cubre una amplia gama de proyectos que incluyen prendas de vestir, accesorios y artículos de decoración para el hogar. El hilo Anchor Organ Cotton es un hilo fino. Se puede utilizar con agujas de punto de 3 a 3,5 y con aguja de ganchillo de 3,5. Este hilo se presenta en ovillos de 50 gramos con 125 metros. Las cintas de los ovillos también son ecológicas y están hechas de papel reciclado. Supongo que no necesito mejores razones para hacerte fan de este hilo. Si tienes curiosidad por probar este maravilloso hilo, solo tienes que buscarlo en tu mercería habitual. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina